El programa Revector otorgó un contrato de 15 millones de dólares a científicos y a diversas compañías de biotecnología y dermatología para proteger a militares estadounidenses que pasan temporadas en regiones en las que los mosquitos transmiten enfermedades como la malaria, el zika y la fiebre amarilla. Reducirá los olores atractivos que los humanos presentan a los mosquitos y también producirá olores repelentes que mantendrían a los mosquitos alejados de nosotros. Nos dijo el biólogo Matthew DeGennaro, investigador en el proyecto y experto en el comportamiento genético para entender cómo es que los mosquitos encuentran a las personas y qué genes en ellos son necesarios para dar con quienes reciben las picaduras. Reducir nuestro olor y producir moléculas a repelentes y esto nos permite crear un repelente de larga duración. Bloquear las señales químicas humanas que atraen a los mosquitos podría beneficiar la salud en el mundo, una de las prioridades de la agencia DARPA. Se han adaptado a nuestro olor y usan ese olor para encontrarnos. Los repelentes actuales funcionan un par de horas, por lo que otro de los objetivos es extender la duración de protección, nos dijo el académico de la Universidad Internacional de la Florida. Digamos que estás viajando o debes quedarte un par de meses en regiones en donde tienen estas enfermedades. En Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud, se registró en el 2019 la mayor cantidad de casos de dengue en la historia. Datos revelan que anualmente las enfermedades transmitidas por mosquitos como malaria y zika dejan más de un millón de muertos alrededor del mundo. Alonso Castillo, Bosa América, Miami.